Lo estamos realizando y probablemente algunos compañeros tendrán contacto, si no con ustedes, con sus compañeros de las áreas de infraestructura o de planeación concretamente. Este es el medio que de alguna manera se va a tener a través de vía remota, en donde cuando hay una determinada gira, el señor gobernador, el señor presidente pudieran teclear dentro de este dispositivo qué obras tienen de los diferentes sectores. Esa es la intención, que las giras de trabajo de la presidenta de la República, conjuntamente con los gobiernos de los estados, sean enriquecidas con realmente todo el soporte de infraestructura que se tiene en todo el país, de ahí la importancia que se tiene en esta información. Eso es lo que le comentaba de las fichas, son datos básicos, las que traía salud, un tema concreto, la descripción de la obra y la entidad, el municipio, la cobertura de influencia regional, municipal, un tema concreto, beneficiarios, digo, a lo mejor es una parte muy operativa, pero en verdad en ocasiones nos han mandado el tema de beneficiarios y nos dan una cifra, después se modifica. Y bueno, yo creo que de ahí nada más partir con las áreas de planeación, las áreas de infraestructura, cuál es la cifra real que se estaría manejando. La fecha de inicio, aquí también hemos tenido en la práctica que nos ha llevado durante este año que las fechas de inicio de repente no se tiene toda la certeza o no se tienen todos los elementos, entonces también de manera respetuosa les pedimos que con sus áreas operativas y de infraestructura pudieran tener los elementos de la ficha, el soporte documental que nos garantice la fecha de inicio y la fecha de término. El porcentaje de avance, bueno, también qué les puedo decir, ahí en ocasiones nos hemos encontrado que nos dan un determinado porcentaje de avance y resulta que en la práctica derivado de una visita de supervisión hay variación. Entonces, son elementos tan elementales, tan básicos, pero lo que requerimos es únicamente ponernos bien de acuerdo la cifra que se refleje, que sea realmente la real. No importa que, digamos, si reportamos hay un 90 queriendo quedar bien dentro del programa de obra y la realidad es que tenemos un 60, eso definitivamente no afecta a nada, por lo contrario, cuando tengamos la información clara y precisa creo que nos permite tomar a todas mejores decisiones. Bueno, aquí también viene lo que es el monto de inversión, de igual manera en la práctica nos ha acontecido que nos dan ciertas cifras y resulta que, bueno, de repente hay variaciones. También creo que aquí el área de planeación sí juega un papel fundamental con las fuentes de financiamiento. Ahí sí sería una atenta petición a ustedes en el sentido que la información que se dé en cuanto a la fuente de inversión, años de financiamiento, también sea de manera precisa. La descripción. Bueno, aquí la descripción sí concretamente sería de las áreas médicas o de la infraestructura. Es importante que esta información sea ejecutiva. Por ejemplo, en algunos nos hablan de aspectos, es un ejemplo del hospital de cancerología del INCAN, tenemos fichas donde nos dicen el proyecto ejecutivo consta de tantos módulos, del área de medicina, de quirófanos y demás, pero realmente lo que se busca en esta ficha es la esencia por la cual se está construyendo esta obra, es decir, esta obra sustituye un centro de salud que tiene 50 años de ejercicio. Justamente el día de hoy acudimos a un centro de salud, a una unidad que tiene 50 años y se está renovando. Creo que ese es el dato más significativo, bueno, uno de los datos más significativos. El centro de salud se sustituye por la sobredemanda o que su vida útil ya concluyó. Ahí es la importancia de esta información. Por una parte, lo que es el antecedente, la parte médica a lo mejor con esta unidad se va a poder determinar determinada enfermedad, ese también es un dato fundamental, importante. Y bueno, ya lo que es el tema de infraestructura sería básicamente para complementarlo. La segunda parte de esta ficha, bueno, viene la justificación de la visita de, en este caso, bueno, aquí se maneja el señor presidente, puede ser de la señora secretaria, en fin. La idea es que en este documento tengamos cuál es la razón, evidentemente con el dato anterior, si atiende una demanda en específico, cubre una necesidad muy sentida de la población, creo que esto justificaría esta visita. Problemática en específico, las observaciones. Aquí también la problemática, digo, es fundamental. Nos hemos encontrado también en este ejercicio de seguimiento a las obras, que tenemos unidades prácticamente a un 80, 90 por ciento y resulta que falta la introducción de los servicios básicos como drenaje, energía eléctrica, telefonía. Entonces, si hay temas en concreto que pudieran impedir que estas unidades pudieran estar en operación, es importante reflejarlo para que de manera conjunta los gobiernos de los estados, en este caso el sistema de ingerencia del gobierno federal, poder tener las medidas necesarias y corregirlo. Dentro de la información que recabamos al inicio durante el mes de marzo, les repito, a sus áreas de planeación, a sus áreas de infraestructura, amablemente nos remitieron toda la información, tanto las obras concluidas 2013, concluidas 2014, en proceso y proyectadas. En este primer ejercicio se logró tener una base de datos de 214 obras con un monto de inversión de 40 mil millones de pesos. Entonces, de ahí digo, son cifras muy concretas, pero si lo vemos a nivel global, una inversión en infraestructura en el sector salud es significativa y en beneficio de la población. Ya el último corte que se hizo, ya con la información, la segunda fase y que les hemos dado mucha lata, la verdad, muchas de sus áreas, nos han remitido información y este es el último corte que tuvimos y si me lo permiten yo sí quisiera mencionar por estado, en el caso de Aguascalientes, nos dice que concluidas no tiene ninguna, cuatro en proceso y dos proyectadas, Baja California, cero, cero y una. Entonces, si lo ven realmente son cifras realmente no tan importantes, seguramente muchas de las entidades tienen muchísimas otras obras que a lo mejor por diversas razones no fueron informadas, pero creo que de ahí es la importancia de que podamos verificar con sus áreas de planeación, sus áreas de infraestructura, que la información que pudieran tener en proceso, concluidas o proyectadas, la tengamos como una base de información. Porque sí es muy elocuente, hay cifras muy menores, por ejemplo, aquí Guanajuato, que por aquí va a hablar, aquí ya tiene cinco concluidas, tres en proceso, realmente tuvimos un contacto muy cercano aquí con los amigos de Guanajuato y la verdad, excelente, es una información, una retroalimentación muy efectiva. A diferencia, no sé qué les puedo decir, de Colima, por ejemplo, tenemos una y una, seguramente habrá otra más. En el caso de la proyectada de Colima es el compromiso de gobierno de Villa de Álvarez. Entonces, digo, seguramente a lo mejor habrá otras, o no nos reportaron quizás las obras menores, pero creo que con la finalidad de enriquecer las giras de trabajo que comentamos con el señor gobernador y el gobierno federal, ya sea en sus diferentes niveles del señor presidente, a la propia señora secretaria, sería fundamental que a lo mejor pudieran tener ustedes obras en proceso que representan, se mejoró la infraestructura de 50 o 100 o 200 centros de salud. Creo que ese dato sería muy significativo al momento de abordarlo y darlo a conocer, en este caso a los usuarios, a los beneficiarios. Entonces, digo, a pesar de si no tuvieron la oportunidad de remitirnos toda la información, sería también la atenta petición de que por su amable conducto lo pudieran remitir a las áreas correspondientes que nos pudieran reflejar la información necesaria. Justamente a través de los compañeros que amablemente dejé, Plades, nos permitimos dejar en un CD la información de estas obras, con la intención, digo, a lo mejor no es su tema, si lo es, mucho mejor, pero sino que lo transmitan o lo entreguen al área responsable y en ese sentido a que a lo mejor pudieran hacer una revisión, en ese sentido podernos retroalimentar, de tal suerte que esta base de datos sea la más completa posible. Repito, la importancia que esto representa es de que al momento de entregarse, en este caso a los beneficiarios, a los usuarios, es que se pueda difundir con claridad qué es lo que se hizo con el esfuerzo conjunto del gobierno del estado, los gobiernos municipales en ocasiones y el gobierno federal. La otra parte de los estados, bueno, aquí se menciona, perdón, por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, San Luis Potosí, concluida 6, 22 en proceso, con la contraparte podemos decir, no sé, Oaxaca tiene 35 en proceso, Yucatán 5 en proceso, lo que nos refleja un gran total de 70 obras concluidas en procesos 191 y 68, es decir, estamos hablando que el dato original de 214 realmente se pudo depurar o incrementar con aproximadamente 50, 55 obras más, consideramos que debe haber muchas más, definitivamente tendrá que haber muchas obras más. También nos hemos encontrado algunos estados que muchas de estas obras, por circunstancias financieras y otros factores políticos, administrativos, quedaron inconclusas y están detenidas. Bueno, yo creo que si podemos reportar con claridad esta información, se tomarán las medidas necesarias a los más altos niveles para tomar decisiones en cuanto a estas obras que de plano están detenidas durante años, porque así podrán seguir y si no las tenemos reflejadas en un problema específico de infraestructura, lamentablemente quedarán ahí sin ser aprovechadas y en beneficio de la población. Esta fue la primera base de datos que se tuvo, nos alcanza a apreciar muy bien, pero también fue la información que estuvimos ahí trabajando con las diferentes áreas. Esta fue también la primera versión que se dio, todas las obras 2003, 2014 y las proyectadas. El tema complementario de las fichas, que son las fotografías, también en la práctica nos encontramos… y lo entendería que a lo mejor las áreas de planeación no tienen la experiencia, no tienen las áreas de infraestructura, pero es tan elemental que a veces mandamos las fichas sin tener el soporte fotográfico correspondiente, entonces también les pediríamos ahí poder coordinar los esfuerzos para que pudiéramos tener estos documentos completos. Aquí se alcanza a ver un poquito lo que es la señalización en base ya a un mecanismo de requisitos. Justamente aquí está la señalización, un compromiso de gobierno en el estado de Guanajuato, es igual una obra que no es compromiso, que también se va a realizar en Acapulco. Y bueno, de esta manera se cubría con esta presentación. Aquí básicamente la señora subsecretaria, la señora Marcela Velasco, nos pide de la manera más atenta que por su amable conducto, sean los mecanismos de mejorar los canales de comunicación entre las áreas de planeación y las áreas de infraestructura, de tal suerte que, como platicamos en ese momento, esta base de datos reúna con todos los requisitos necesarios para proporcionar la información, en este caso a los señores secretarios de Salud, al propio gobernador del estado y a la oficina de la presidencia. Ese es básicamente el objetivo de esta presentación, rogarles de verdad por su conducto que podamos afinar y mejorar los canales de comunicación. Hemos tenido extraordinaria comunicación, la verdad se ha ido mejorando a través de ese ejercicio constante, sin embargo consideramos que pudiéramos hacer más y mejorarnos. La intención es que nos podamos fortalecer todos. Repito, qué mejor ejercicio sería que en las giras de trabajo que pudieran tener los señores gobernadores, la propia señora secretaria que acude en representación del señor presidente o directamente por instrucción, pudieran enriquecerse que además de determinada obra se pudiera mencionar ante la población que se están atendiendo otros cuantos más centros de salud urbanos, rurales, en fin. El sector salud creo que una de las bondades que tiene es que atiende y tiene el contacto directo con la población y qué mejor difundirlos en estos eventos con los funcionarios de primer nivel. De mi parte es todo, muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.